Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde aquí, desde el castillo de Iscar, vamos a visitar el interior del castillo. Hemos estado con anterioridad viendo el castillo y la fábrica de cerveza, la loca juana que se encuentra dentro del castillo, las caballerizas del castillo. Y vamos a visitar el propio castillo, el interior del castillo. Aquí vemos un cartel que pone, castillo de Iscar, fortaleza defensiva del último tercio del siglo XV, con reformas del siglo XVI. Según las crónicas árabes, existió un castillo anterior destruido en el año 939, al pasar por Iscar, hacia la batalla de Simancas. Pues, la heráldica de la torre representa a don Pedro de Zúñiga, donde Miranda y su mujer Catalina de Velasco y Mendoza, que sería ahí a la derecha. Arquitectura militar, es de arquitectura militar, cuyas murallas se adaptan al perímetro del cerro en su parte oeste, desaparecido el foso de acceso. Sobre restos de muralla aún se aprecian cubos defensivos, troneras de buzón, que representaron la innovación constructiva en Castilla. En el siglo XV, en el patio de armas, se hallaron restos de galería porticada de principios del siglo XVI. La torre del homenaje es de planta pentagonal. El interior se divide en cinco espacios, uno de ellos rematado con bóveda de crucería, sostenida por un pilar central. El acceso a la torre es a través de un pequeño puente elevadizo, desde la barbacana de entrada, aún provista de cubos defensivos. El castillo de Iscar es propiedad municipal desde 1991. Y vamos a disfrutar de su interior. Nos lo va a explicar la guía local. Y así nos documentamos mejor del interior del castillo, de la vida que se hacía en el interior y para qué utilizaban estos edificios. Acompañadme en esta aventura. ¡Vamos para allá, amigos! Bueno, pues vamos a empezar, como digo, una visita. Me voy a presentar antes de nada. Soy Nieves. Hay gente que tiene visita a Castillo y otro solo... Bueno, y el resto, visita a Castillo y cervecera. Así que vamos a tener que aguantar a mí al completo en las dos visitas. No vamos a entrar directamente a la torre, sino que nos vamos a ir a la entrada, donde está la zona del puente, porque si no nos perderíamos cosas interesantes que tiene la fortaleza. ¿De acuerdo? Así que... Bueno, pues... ¿Qué os voy a explicar del castillo de Iscar? A ver, se me recuerda muchas veces la palabra castillo, pero no es un castillo, es una fortaleza. Es inferior a un castillo, porque esto que estamos viendo aquí, en realidad lo que sería es el símbolo del poder de los condes, ¿vale?, que siempre fueron condes, y tendría una función depresiva. Si nos fuéramos a un castillo, además tendría una función residencial. De hecho, cuando entréis dentro, al interior, porque esto es una pregunta muy habitual de los visitantes, es que... ¿Qué nos vamos a encontrar dentro? Pues en realidad nada, y tampoco creo que hubiera muchas más cosas en su tiempo, vamos, de origen. ¿De acuerdo? Entonces, que os quede claro que lo que vamos a ver es piedra, piedra y piedra, pero ordenada, y la vamos a ver, como os digo, desde el punto de vista constructivo y defensivo. Deciros, antes de meternos de lleno, que la fortaleza pertenece al ayuntamiento de Iscar, ¿vale?, la compra un particular de aquí, Iscariense, a cambio de una deuda y a cambio de dinero, se hace con la fortaleza. Y es cuando empiezan las obras de rehabilitación y las excavaciones, porque está todo excavado. Lo más antiguo que se encuentra aquí es un poblado calcolítico de en torno al 2000 a.C., un poblado prehistórico. ¿Qué hacía ese tipo de poblados? Pues instalarse en zonas de ribera, donde tenían acceso a pesca o caza, o en zonas altas, privilegiadas y estratégicas. Si es que simplemente mirando, estamos viendo que sabían lo que hacían. Y cuando estemos encima de la torre, pues lo vamos a ver muchísimo mejor. En cuanto a la rehabilitación, pues habéis sufrido la climatología que tenemos, que además se refleja en el pavimento, sobre todo. ¿Veis que está machacado? Fue un error poner ese tipo de pavimento, porque los que vivimos en esta zona sabemos de qué tipo de temperatura tenemos. Extremos, con mucha calor, mucho frío. La piedra caliza es muy porosa, se introduce por los poros cuando llueve, y al helar, que dilata un 10%, te revienta la piedra. Eso es lo que ha pasado. Pero sí que está rehabilitada. Los que somos de ISCAR sabemos cómo estaba, ¿verdad? No, no tiene nada que ver. La torre es cierto que estaba en muy buen estado, pero el resto estaba bastante deficitario. Bueno, pues deciros quién son los propietarios más importantes, por los que yo saco aquí a la gente antes de ir a la torre. Son los que vemos arriba, son los condes de Miranda del Castañar, los que acometen las grandes reformas del edificio, y quién nace más fuerte al edificio. Porque hay que aclarar una cosa. Cuando estamos en la llanura, vemos la fortaleza en alto. Subimos aquí y nos encontramos otra vez con llanura. Es la llanura típica de Castilla, el páramo. Entonces está en el extremo de un espigón, de una montaña. Tres de sus lados serán protegidos por la pendiente, y la zona más frágil es donde estamos nosotros, la oeste. Ahora hablaremos de ello. Antes os voy a citar cuando, por primera vez, a través de fuente escrita, pues aparecemos tanto Iscar como la fortaleza de Iscar. 939, siglo X. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, sucede, hoy hay menos calima. Ayer era tremenda la calima que había. Pero si miramos hacia el sur, ahí a 70 kilómetros está Segovia. ¿Quién se encontraba en el 939 ahí? Al cerramar III con las tropas árabes. Y la intención que tenía era ir a Simancas, donde estaba Ramiro II con las tropas cristianas. Si trazamos una línea recta, Segovia-Simancas, paso obligatorio venir por Iscar. Y más, teniendo en cuenta que ellos toman la ruta, o mejor dicho, la vía romana de entonces, que iba Segovia-Cauca, la actual Coca y Simancas. Relatan que desde lejos ven una fortaleza. ¿Y qué es lo que hacen? Pero que era normal acercarse aquí, se encuentran todo abandonado, tanto la fortaleza como la localidad, y ellos destrozan todo, arrasan con las cosechas, no quedan nada. Entonces, lo único que sabemos es que había una fortaleza, pero no sabemos qué características tendrían. Si vemos estas de piedra, las de piedra se empiezan a generalizar a partir del siglo XI. Por lo tanto, podemos pensar que esa de la que nos hablaba sería de madera y no habría llegado a nosotros bajo ningún concepto. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a volver a hablar de los contes de Mirón del Castañar. Yo os he dicho que hacen una serie de estructuras para defenderse mejor, y esas estructuras son tres. Un puente elevadizo, que hoy día le vemos fijo, también una barrera artillera, compuesta por tres cubos, dos al frente y hay otro a la izquierda, y un pequeño pozo. A ver, yo normalmente pregunto ¿De dónde venís? ¿Dónde empieza la visita? ¿De dónde venís? ¿Escar? ¿Está claro? De Buencillo. Buencillo, Valladolid... Y es Iscar. Iscar. Arevalo. Estados Unidos, Arevalo, Ávila... Valladolid. Valladolid. Bueno, ¿conocéis el Castillo de Coca? Sí. Esa es la siguiente pregunta. Si miramos este foso, ¿se parece este foso al Castillo de Coca? No tiene nada que ver. El Castillo de Coca tiene un foso que es una obra de ingeniería espectacular. De una curvatura tremenda. Tenían acceso al agua, rellenaban el foso de agua y eso impedía que el enemigo accediera al encubio. Bueno, pues este pequeño foso no tiene nada que ver con ese foso, efectivamente. Simplemente servía para evitar asentar escaleras, acceder a los cubos, a las torres y ya al otro lado. ¿Vale? Era ese el sentido. Yo he de deciros que esta fortaleza tiene de origen un problema. Que estamos en un espacio calcario y muchísimas cuevas y grutas naturales por lo tanto es un espacio que se contrae y se dilata constantemente. Mala cimentación. No asientan las estructuras. Entonces cuando lo compra el ayuntamiento empiezan esas obras de rehabilitación. Lo que hacen es, aquí en esta zona, introducir toneladas y toneladas de cal ¿vale? para contener el muro. Y luego sí que hacen una obra de ingeniería espectacular. Micropilotan alrededor de toda la muralla con estructuras de 18 metros de profundidad de hormigón. ¿Ha servido de algo? Pues he de deciros que sí y no. En todas las partes ha surtido efecto. Pero en la zona sur, que es la que sigue dando problemas, las cosas todavía hay que solucionarlas. Entonces aquí lo que hicieron es elevar los niveles para nosotros no ver esos trabajos de rehabilitación. ¿De acuerdo? A lo sumo era metro, metro y medio, más profundo de lo que estamos ahora viendo en la actualidad. ¿Ok? Luego, fijémonos ahora en la barrera artillera. Estas torres, pues podemos decir, ¿qué torres más bajitas? Uno que se le dé bien la escalada las va a atravesar fácilmente, ¿verdad? Visto así. Pero sucede otra cosa, que hubo dos asedios. La catapulta que tenemos allí es una réplica exacta. Se instala ahí porque los arqueólogos lo que hacen son dos catas de emergencia y encuentran los proyectiles que lanzaban con las catapultas. Entonces, ¿cómo construían antes las torres? Cuadradas y huecas. Si tú lanzabas un proyectil de catapulta, la torre caía al completo. Entonces, ¿qué es lo que hace la artillería? Le va al perfume. Si es que mejor no echarse. No me grabes, ¿eh? Que te doy. ¿Es cierto? Me sigue, ¿verdad? Sí, ahí. Para ellos, para ellos. Joder, no, no. Pues es que yo no sigo, ¿eh? Así. Que se calmen. Bueno, a lo que voy es que la aparición de la artillería es la que hace evolucionar las estructuras arquitectónicas. ¿Vale? Es una cuerda de huecas, como proyectil, os digo que caía al completo. Siendo semicircular y abóvedadas, abría un boquete. Me lleva la piedra pero la estructura podía seguir funcionando. Si os dais cuenta, todas las torres que nos han llegado hasta la actualidad tienen esta estructura. Semicircular, abóvedadas o poligonales. ¿De acuerdo? Entonces, eran mucho más altas. No era tan fácil acceder. Lo del puente elevadizo, pues lógico, no se va a hacer una réplica de un puente elevadizo porque no sería funcional. ¿De acuerdo? Pero esas son las tres cosas que hicieron para evitar que el enemigo entrara. ¿De acuerdo? Estas aberturas que vemos aquí, acercaros, también tienen finalidad defensiva, se llaman troneras de boca de... ¡Uy, qué susto! Me ha dado la mañana, ¿eh, maja? Se llaman troneras de boca de buzón, son más estrechas al interior que al exterior y tienen una leve inclinación. ¿Qué es lo que hacía el soldado? Cuando por oído veían que había gente, se liaban a lanzar todo lo que pillaran para frenar al enemigo. Piedras, agua, grasa de animal hirviendo, excrementos de animales, los propios, todo lo que tuvieran alrededor para frenarles. La inclinación evitaba que se fuera depositando la suciedad. ¿De acuerdo? Pero lo más interesante es dónde están ubicadas, en los extremos de los cubos, nunca confrontadas con la catapulta, ya que era el único lugar donde podían instalarla. La razón es que me da igual el espesor que tengan los muros, que ya os digo que estos tienen dos metros. Era imposible ver. Si por ahí te entra un proyectil, te revienta la torre. Entonces había que evitar que fueran encañonadas. Al otro lado, lo que veríamos es una ventana, es una mala rehabilitación, pero podéis comprobar que efectivamente son dos metros. Un metro del inicio a la ventana y de la ventana al interior que habría otro metro. ¿Ok? Bueno, pues vamos a acceder a esta zona que se ampliza. Vuelvo a decir que todo aquí tiene función defensiva y esto no deja de ser más que un pasillo distribuidor y defensivo. Bueno, habéis estado andando por ahí, dando vueltecillas, no sé si alguno al entrar, acceder a la fortaleza, habéis ido por la izquierda. Nadie, ¿verdad? Habéis ido por la derecha. Bueno, pues imaginaros que nosotros, ya que somos un grupo grande, somos el enemigo y logramos acceder aquí. Vemos que hay dos entradas. ¿Ibamos a entrar todos a la vez o nos dividíamos? Divididos. Divididos porque si no íbamos a perecer más fácilmente. Entonces, mitad por un lado, mitad por el otro. Los que tomaban el camino de la izquierda o mi derecha al final se encontraban con un muro que les impedía el acceso. Justamente, al otro lado del muro estaba la entrada a la torre, pero no podían atravesar ese muro. Tenían que retroceder y seguir el camino de los que habían ido por la derecha. En realidad, si querían llegar a la puerta de acceso a la torre, tenían que rodear toda la torre estando desprotegidos por todos los flancos. Entonces, esto ralentizaba la entrada del enemigo, se le iban cargando poco a poco y no pasaban apuros. Ese sería el sentido. Luego, estamos viendo un tipo de entradas especiales. Son entradas a codo. Ninguno, porque estamos en el eje central, estamos viendo que hay al otro lado. Entonces, ¿para qué sirven? Pues, si querías verlo también al otro lado, te tenías que acercar y lo mínimo que te podías llevar era un flechazo. Típicas musulmanes. tomamos muchísimo en cuestiones defensivas. Y luego, este arranque de piedra que veis aquí, estas escaleras son originales. Era una escala paralela que te subía a la parte alta de la muralla donde estaba el paseo de ronda. Estos son los vestigios que tomamos historiadores, arqueólogos, para luego la reconstrucción y que no sean falsos históricos. Es muy probable que solo estuviera el paseo de ronda en esta zona, que como os digo, es la más frágil. Porque en la otra, cuando estemos encima de la torre vais a ver que la pendiente es espectacular. Era imposible y no había vegetaciones que les iban a ver y que eran uno. ¿De acuerdo? Así que vamos a la...